Cuando se mira con detenimiento el acorde de fa disminuido se puede observar en el primer momento que se tiene una construcción muy básica pero que de igual manera se deben de tener en cuenta varias informaciones para poder tocar el acorde correctamente La primera de estas ocurre entre las cuerdas 5 y 6 donde dichas notas no pueden ser intervenidas dentro del acorde porque de hacerlo estaríamos cambiando su sonoridad y su nombre Ya solo queda entonces mirar lo que ocurre en las cuerdas 4 y 2 donde estas notas también deben o esta vez deben de ser tocadas Simplemente mirar entonces esas demás notas y así estaría ya completo el acorde